Las maniobras se denominan Soldado Ugalde, en memoria y homenaje a un veterano de Malvinas del 601 de Ingenieros, cuyos restos fueron reconocidos recientemente. Participan más de 1.400 efectivos, son 15 agrupaciones del ejército, 9 de ellas justamente de la rama de Ingenieros. También vehículos de todo tipo, como estos blindados, puentes armables, unidades para contrarrestar los efectos de guerra química, biológica o nuclear. El objetivo militar se centra en torno al arroyo Urquiza, todo supervisado y monitoreado por el ministro de Defensa, Jorge Tallana. Estamos en la guarnición del ejército argentino en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Un ejercicio muy importante, que ya es el más importante del año por el número de las personas, del área del arma de Ingenieros. Hay como 1.200 personas que han participado de estos ejercicios, que llevan varios días y que todavía falta terminar, pero muestra, en este caso, un ejército que está haciendo su alistamiento, que hace su alistamiento, que se prepara, que usa materiales y que se va reequipando y modernizando en la medida de las posibilidades. Pero quiero destacar la importancia de este ejercicio, la importancia del arma de Ingenieros, porque uno a veces se ve menos, pero es fundamental, basta ver el puente que está atrás. Y todo el ejercicio está hecho para probar, entrenar, capacitar y poner en ejercicio las habilidades y las competencias que tiene que tener el arma de Ingenieros. Así que estamos muy satisfechos, la verdad que yo quería venir y es una experiencia muy interesante. Esta es la unidad QBN del 601, Q de química, B de biológica, N de nuclear. Son efectivos con elementos de última tecnología justamente para repeler ataques de este tipo. Aquí nos están mostrando cómo es la operación. También se utiliza esta unidad para casos de emergencia que puedan haber dentro de la sociedad civil, también están para colaborar con eso. Es una compañía que es relativamente nueva para lo que el ejército, para la historia tiene el ejército, que tiene tecnología de la mejor en realidad y que desplegó hoy sus medios, sobre todo para la descontaminación de vehículos, descontaminación de personal, la parte de medicina de la QBN, que como bien dijiste vos, la capacidad que tiene es de descontaminación. Es una de las compañías de defensa de QBN. No tiene ninguna tarea en lo que es guerra química, bacteriológica o nuclear, no tiene ninguna arma, ninguna capacidad de guerra ofensiva. Todo lo que cuenta esta subunidad es de carácter defensivo, para protegernos de cualquier agresión química que sufra el personal o la sociedad nuestra a la cual pertenecemos.